El concejal latino Carlos Rosa presentó un plan para convertir a Chicago en la ciudad más pro-inmigrante de Estados Unidos. Rosa, un novato en política de 26 años que asumió recientemente el Consejo Municipal como representante del Distrito 35, donde viven unos 30 mil hispanos, informó que el plan contendrá seis propuestas que confían convertir en ordenanzas en los próximos meses con la ayuda del alcalde Raham Emanuel. La intención es integrar aún más a la comunidad inmigrante, protegerla contra las deportaciones, ofrecer asistencia legal y asegurarle más acceso al gobierno municipal. Va a proveer acceso a servicio legal gratis o de bajo costo para la comunidad aquí de Chicago y también va a asegurar de que tenemos más protecciones para asegurar que la policía en ninguna circunstancia puede trabajar con inmigración y aduanas para deportar a la gente. Vamos a trabajar con la oficina del alcalde para poner un costo para estas seis propuestas y averiguar cómo es que vamos a pagar ese costo.